Me llamo Evelyn, tengo 10 años, tengo tres hermanas. Me levanto a las 6 de la mañana, me voy al colegio, aprendo, me voy a pasear mis ovejas, mis coches. Ayudo a mi abuelita yéndome arriba al campo, así, ayudándolo a regar, a purcar. Mi papá trabaja en carpintería y mi mamá trabaja en ama de casa. Y a otros niños que oraran por mí, porque mi papá tiene otra mujer. Mi mamá y mi papá se han peleado. En el caserío del tambo hay mucha necesidad, como los padres se han apartado, se han alejado, y los niños quedan huérfanos, todo lo demás. Y, como se dice, hay niños que están desamparados, muchas veces lo necesitan, al pan, como se dice, no hay lo ni suficiente. Los viernes me voy a la Guarmis, a la iglesia. Mi mamá y mi abuela se fue, también se va los viernes en la tarde. Y nosotros, como iglesia, podemos sustentarles, como se dice, compartirles en veces con lo que hay, y muchas veces con nuestras oraciones, como iglesia, que somos orando solamente Dios que tiene proveer. Cuando sea grande, me gustaría vivir aquí en esta comunidad, ser enfermera y construir un hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!